Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola a todos, bienvenido a tu vuelta en el canal, se hable en peor, se hable en un nuevo video y estamos en el episodio número 7, creo que de Castlevania, eres el episodio Brutalvania o Brutalvania Tuve que prender el aire acondicionado chicos porque me estoy muriendo de calor, esta habitación donde grabo es insoportable del calor que hace, estamos en invierno y hace un calor que te cagas Me estoy con los cascos y me estoy sofocando, yo solo estoy aquí, quiero morirme, pero hace demasiado calor ¿Saben donde vamos a ver a Hammer? Perdón, ahorita que ya estoy pensando en Hammer, Hammer lo vamos a ver justamente en... Después de derrotar otra vez al Giant Guardian, bueno Guardian que va a estar justamente ahí, la muerte, la muerte va a estar en la biblioteca ahora Van a ver, acuérdense a mi que la muerte va a estar en la biblioteca, justamente para desbloquear a Hammer en la zona Vamos a agarrar la espada que tienen ahí, es una Cutile ¿no? La podrás dejar viejo choto, ahí está, es una Cutile, si es la Cutile Es que incluso los fantasmas los mato con elemento oscuro, o sea, está mal balanceado, hay que verificar los balances, eh Cutile, eh... Cutile, quita menos, eh, quita un montón Es que esta Dines Left no debieron colocarla donde la colocaron, la Dines Left no se debió colocar en esa zona ¿En peor por qué la estás usando? ¿Porque el juego me deja, wex? ¿A poco vas a sacar un arma nada más? Porque, ay, es que no me dejo usar el juego, no me dejo usar el juego y pues me voy a romper nada, wex No es mi culpa que tú la pongas ahí, wex, yo nada más aprovecho lo que tú me dejas en la mano En este caso, repetir y cambiar armas es efectivísimo en este juego Me encantaría que fuera como un poquito como el Dawn of Sword que te permite cambiar armas cuando tú quieres, pero aquí no te deja El alma del Gudo en Golem estaría de maravilla para poder intentar grindear más de lo que debería Pero el episodio anterior he estado hablando un poquito siempre de mods, porque muchos se quieren aventar el intento de hacer mods Chicos, hagan mods, si te sale mal no pasa nada, a toda la gente te dice, ay, es que va a ser una porquería Es cierto, la gente va a decir, este mod está mal por esto, y está esto, esto, esto O sea, si es normal, porque los mods son difíciles de hacer Yo siempre me quejo de los mods, pero Cuando están mal pensados, por ejemplo, mal pensados brutales Y este, no se me hace mal juego Porque no es, es difícil, pero no tan difícil como te lo están vendiendo Este según es el super, el mod más difícil de Castlevania El mejor que hay en cuanto a dificultad Y está siendo muy, muy, muy inferior comparado con otros juegos Por ejemplo, Kaizo, pero Kaizo estaba mal hecho En este caso, Kaizo está mal hecho En este juego creo que está balanceado hasta cierto punto Si le quitamos el hecho de que regenere demasiado rápido el MP Porque regenera demasiado rápido el MP el personaje ese No hemos encontrado ninguna situación donde me veas completamente abusado sexualmente Por ejemplo, el Hit Hunter vendría a ser un enemigo interesante Si hemos peleado contra dos Hit Hunters Si tenemos el nivel adecuado Pero como la persona hizo que el camino fuera distinto El acomodo es muy, muy diferente Combat Knife, para atacar Oh, es un como una... ¿Qué espada es? Ni siquiera sé qué espada es ¡Uuuuuh! Otra cosa, es que es lo que pasa, chicos Es que hay que verificar este tipo de cosas Esta es una espada que mete multihits Es la, es la bagra Es la poca, la putísima bagra No es mala idea Pero también, crack Hay que, hay que meter espadas con inteligencia Que pecs me están dando la puta bagra ahorita casi, eh Estás diciendo, rompeme el culo Me estás pidiendo que te rompa el culo Y me estás poniendo O sea, justamente me pones un enemigo Bueno, no me la dieron justamente por, por el enemigo Sino por suerte Pero coño a la madre, por favor Un poquito de respeto por la puta espada Está demasiado rota contra los elementos Contra las armaduras Que te va a falta que el enemigo O el jefe de aquí Sea una puta armadura Que hasta parece que está scripteado En serio, eh Que hasta parece que está scripteado el juego Para que le den esa puta arma Que te lo podía creer incluso ¡Uy! Dios mío No pensé que tuviera tan poco HP Pensé que tenía 98 En peor, ¿qué pasó, eh? ¿Te bajaron los humos de una cachetada? Sí, es cierto Se bajaron los humos de una cachetada, eh ¿Por qué? Me acabo de ahogar, joder Quería decir algo y me quedé ahogado O sea, intenté hacer alguna broma estúpida Y no me salió Me quedé, me ahogué ¡Y ahoguentes lágrimas, chicos! Que tengo la garganta reventadísima Dormí tanto Que de esas veces que tu garganta Se está recuperando Después de unos días súper pesados Ah, pues Me pasó justamente eso Estaba dormido Y, joder Recompré toda la energía Lo que me pesa es haber perdido El alma del Minotauro El alma del Minotauro Me pesa un montón haberla perdido La ocupábamos Bueno, tenemos el alma de Beam Que otra alma de porquería en general No sé Las almas de invocaciones familiares Es el típico meme De colocarlas en el juego Para que sea un poco como Alucard Pero ni siquiera termina a funcionar O sea, no termina de funcionar correctamente Y me siguen mandando mensaje en peor ¿Cuándo caen en Feer? De Harmon and Vision Chicos, yo ya les dije La única forma que juegue Cain and Feer Si es de Harmon and Vision Es más, lo voy a grabar Lo voy a grabar Pero lo voy a liberar Posiblemente cuando ya se hagan miembros del canal O directamente se llegue a la meta Y posiblemente lo terminen viendo Primero los miembros del canal O sea, lo voy a grabar Lo voy a subir Y ya que los miembros del canal digan ¿Saben qué? Vamos a donar Vamos a suscribirnos Ahí Y que digan ¿Saben qué? Ya lo puedes publicar En peor Lo voy a publicar Así es fácil No pasa nada En peor Es un hijo de puta No, wex Estoy siendo Le estoy dando beneficios A la comunidad Que básicamente llega Saca la puta cartera Me cachetea con la cartera Me dice ¿Qué pedo puto? Te vas y te compras una Te vas y te compras algo bonito Te quiero ver así con trapitos Y todo así bien bonita Te quiero ver toda preciosa Y hermosa Y yo Bueno papi No me pegues otra vez con la Con la cabeza Por favor La boca Me cago en Dios Quiero la puta Otra vez la puta espada De la bagra El combat knife Que ahorita que lleguemos Con hammer O que se desbloquee hammer Voy a terminar rompiendo el juego En cuanto a compra y venta de objetos Y voy a comprar Todas las armas del juego Si puedo Para intentar darle Un poco de variedad Aunque me voy a caer Con esta espada Que tengo justamente La mista line La puedo blindear un poco De los otros enemigos Aunque realmente La ocuparemos contra la muerte Pero la muerte Va a estar bajo el concepto De que está detrás Del enemigo este Del Va a estar sobre el enemigo este De porquería No sale el maldito nombre Si me equivoqué Es ¿Le quita más el veneno? Si Por alguna razón Le quita el veneno Al hombre de Al wooden golem No se porque le quita menos Le quita más Pero pues Así es el juego Es que Me gusta buscar formas De romper los juegos Por los memes Por los memes Y por la obtención De objetos Y sacarme la red De decir Soy un buen jugador Bueno un juego Buen jugador No tanto Sacarme la red De decir Que puta mierda Se puede romper Pero tú ya no tienes Que demostrar nada No No tengo que demostrar nada Ya sé que la tengo Tan grande y jugosa Que realmente Se me salen los pantalones Y me caigo con ellos No me jodas Es lo que me jode Los gremings Los enemigos Esto es como los gremings Y los No sale malito nombre Ahorita Ay no me sale No me acuerdo Cómo se llama Pero ya sabrán Qué enemigo me refiero Me refiero Al carepito aquel Nope Pero hombre Peor No me acuerdo Tristemente No me acuerdo Del nombre Y estos enemigos No me dejan avanzar Me cago en Dios Con los enemigos Que sueltan Las malditas cadenas Otra cosa Los enemigos Reciben daño Fuera de cámara Los enemigos Reciben daño Qué paso puta No tengo un ataque de fuego Para reventarle la cabeza A este cara de pene Por lo que me hizo hace rato No tengo Ese golpe no pensé Que me quitara 48 Pensé que tenía 97 HP Y me mató De un golpe No Otra cosa Los enemigos aquí Reciben daño Fuera de cámara Eso me gusta A este punto Porque me puedo aprovechar Un poquito de ese sistema Y no recibir tanta poronga Como hace ratito Ok Ya que este parece ahora el juego Ya se está poniendo difícil Pues sí Se está poniendo difícil Un poquito Está bien el escalado De las armas Porque nos está ayudando Bastante con los enemigos En esta zona Me cago en Dios Todo por intentar esquivar rápido Y no poder Perfecto Va bien Es que va de maravillo esto Tenemos Lehmans Que son fáciles de retar El Pochoa Nuestro pana El que dijo Que iba a cagarle El Pochoa En la selección Y justamente cumplió Lo que dijo La cagó el Pochoa Pochoa ¿Por qué? Pochoa Fallaste Fallaste en pasar Quiero ver el partido Ahorita Al rato Ahorita justamente Estoy en la hora De que va a empezar El partido de ¿Cómo se llama? Va a empezar el partido De Japón Contra Creo que es Australia ¿No? Uh, aquí está la muerte ¿Por qué? What the fuck? No sé Bueno, ya te cargo El morenazo Lo siento Lo siento Vieja chota Esto está bien difícil Pero el juego dice que te mata Tengo defensa infinita Porque literalmente No gasté MP Esta técnica ¿Cómo me costó? En serio Yo creo que la mataría más rápido Si tuviera la habilidad Otra vez de espada El Combat Knife Si traje el Combat Knife Fue más fácil Como hace ratito Pero pues da igual No me mata O sea, es imposible Que me mate la muerte Es imposible No hay una forma Física Normal Que me podría matar La muerte Ni una sola Tendría que literalmente Tener una segunda fase Donde literalmente Se multiplicara Y tuviera el doble daño Y aún así Lo veo complicado No, si me puede matar Ya estoy viendo los stats Y si me puede llegar a matar Si me quita bastante Con la espada Si me la guadaña Si me despido un poco ¿Qué les dije? Es que tiene un movimiento Medio raro Que de repente dice De aquí no te zafas De este ataque Yo pensaba Que no me podía matar Pero si me puede matar Si me puede matar Si me puede matar No que bien perrón Si me puede matar ¿What? Me pegó Por suerte Ahí me pegó Por puro guión No que bien perrón No que bien chingón La muerte te la pelaba Ok Vamos a jugar Como yo jugaría Como una zorra Pero como una zorra Como una zorra Ay ahorita le voy a enseñar A la muerte Como se pelea En este lugar A besos Guapo Ay que bueno que aprendí El aire acondicionado Me estaba muriendo de calor Chicos Me estaba sofocando Aquí en este cuarto Me estaba sudando El Anastasio Y el píloro Y el píloro También Quito 59 No quito mucho A ver Con la espada Mistral El daño Realmente No es mucho O sea Ahorita me distraje También bajé Bajé la guardia Merecí esa muerte Porque Bajé mucho la guardia Le entregué mi ano En bandeja de plata A mi abuela A ver Ok 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 Tenemos todo En su lugar A ver ¿Puedo esponja? Dale ¿A poco no sabían Esa del Reaper Por eso esta porquería Es tan peligrosa Realmente Por el daño Bestial que hace Cuando quiere Y así la matas No hit Crack En peor Así se mata No hit Crack Un poquito de agua Porque tengo La garganta un poco Reventada En peor Por ahí te quito vida No es que subí a nivel Y cuando subes de nivel Recuperas MP Ok Aquí tenemos Dos interruptores Que ya abrieron En algún lugar Que desconozco exactamente Que locaciones Uuuu 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 4444 Ahorita te pego Tu chinga otra vez Espérame Espérame Voy a polvearme la nariz Y vengo y te reviento Tu madre Me quitan Y cinco Voy a polvearme la nariz Y regreso Espérame Ya me voy a polvear la nariz Te pego tu chinga En un minuto En peor Dos veces la muerte ¿Por qué? Porque se puede aquí Ya regreso A polvearme la nariz Ya vine papi Ya vine de polvearme la nariz Abre el ano No se ve con la guadaña A la muerte Yo que se Bueno si se ve No se ve con la guadaña A la muerte Bueno yo que se Por qué no estás usando La habilidad de MP Porque quiero recuperar Todo MP que pueda Para utilizarlo en su contra Cagaste Cagaste Como niño pequeño Cuanta experiencia Agrapa El juego anda Muy, muy, muy buena onda Es que también hay habilidades Que no vayas a conseguir antes Por ejemplo esta El Reaper Si, es que Depende como uses las almas Chicos Puedes romper el juego Es que es más que nada El uso de las almas Correctamente Lo malo es que Si te puede matar En un golpe Donde se ponga Medio filosilla La vieja chota Te revienta Me espanto Me va a matar Me puedo haber matado Perfectamente Podemos subir Incluso otro nivel Pero ya me voy Ya, ya basta En peor Venimos a ver cosas nuevas No jefes Los mismos jefes Tres mil veces Lo siento Es que se abren Nalgas Él dice Buenas tardes Hoy vengo Que me revienten el culo Y yo Buenas tardes Vengo a reventar Unos buenos culos Ya la regresa Al asilo A la vieja chota Para que no se ponga No se ponga estúpido Otra vez Que la gente Anda buscando Vivir Y no Y no Y no suicidar El pochoa Siempre brincando Paro El peor Eso de las espadas De las dagas Es mentira Porque yo la verdad Usaba antes Y no funcionaba De esa manera Es porque cuando yo Estaba con tu tío Y yo le decía Papi Yo soy el cast No me acordaba Que me podía repeler El ataque De esa manera Ok ¿Quién tiró Una de estas porquerías Dobles Y No Te me calmas Te me vas Bajando De la nube De Pokémon Te voy a meter Un chichinga Acércate 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 A ver A ver Quiero que se haga Un recuento de votos Porque me pego ahí No 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 Por favor A ver Papi Acércate Acérquese Papi Acérquete No 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 Cálmate Ok Va todo bien De un popa Es que el daño Es brutal En serio Brutal 165 mil millones De HP Y por golpe Tengo que decir Buenas tardes Vengo a recibir Doble poronga Y doble gestión De nalgas Maldito ¿Dónde está Hammer? En serio Llevo 65 años Sin ver a Hammer Yo creo que está Hecho a posta Para que no te compres Nada en la tienda Porque no supo Parchar yo creo Que el glitch De Hammer Por esa razón Te quitó a Hammer De la tienda Que realmente Me chupa Tres pingo Porque no importa O sea Hammer nada más Es un elemento Que puede estar ahí O no puede estar ahí Y no afecta Nada en la historia Ni en la aventura Hammer es el Como el personaje Ese que está Estorbando Nada más Y dice Ah bueno Ya pues Si no está ahí Pues no pasa nada No me jodas ¿Por qué ponen Debería ser el TP Si voy a hacer el TP Yo creo En la misma zona Porque Para que vamos a batallar Caminando hasta allá Si podemos hacer el TP allá Capaz que Hammer Incluso ya apareció Solo en la Cuando matas a un jefe Capaz que se salta el script De que directamente Hammer Aparece en la Entra del castillo Podría ser Cosa que no he verificado Que podría funcionar Perfectamente en esta situación Quiero la Claims Eso sí La quiero ya ¿Dónde está mi puta Claims Quiero la otra espada También Ahí está A ver En peor Hay otro método Para romper el juego Había otro método Para romper el juego Dejenme ver Creo que si Inicié una nueva partida Desde cero Sin un EG and Plus Pues quiero que intentar Desde una partida Que ya está terminado Podrías intentar El método De pasarte El coliseo Y obtener una espada Poderosa Pero tendrías que ser Súper rápido Para conseguir esa espada Así que es complicado Sacar el 100% De ese método Y no funcionaría De la manera que esperas Y no sería rentable Vamos a hacer que Acá arriba Que nos pueda funcionar Está la Bagra Me gustaría que Me dropea otra vez El arma Bueno el arma El zombie officer 174 Es que Me siento tan fuerte Me siento tan Ahí está la Bagra Ok Sabemos que el combat knife No la cambiaron por Bagra Sino que Bagra Es capaz que tiene Otra velocidad de ataque Lo que se me está dando cuenta Es que no dan muchas almas El drop de las almas Es muy muy bajo Comparado con otras técnicas ¿Esto será igual de rápido Que en el otro? ¿Qué istos? A ver Ataca con la waifu Lo que estoy viendo Es que se nota Que muchos de los Probados de los mods Utilizan No los assets Utilizan un juego Que ya estaba hackeado Con elementos parecidos Y los usan O sea Transforman el mod En algo extra Por ejemplo Quitaron lo de maría Y este es el mod de maría Este es el mod de maría Mejorado con Con un par de elementos extra O sea Es la misma porquería Pero con maría Digo con al Con soma Es lo mismo Es como si yo cambio A Alucard Y lo dejo así El juego exactamente Como está No veo el Brutaldenia Aquí de este juego No está Hammer todavía No sé si Si el 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 No sé si este Tal vez no sea El Brutaldenia Como tal Porque puede ser Que no sea El Brutaldenia Como tal Pero no lo sé Se ve bastante Está siendo bastante sencillo De pasar Bastante rápido Bastante con O sea No es ni difícil No está siendo Ni complejo Te están regalando Movimientos Te están haciendo Todo el carrito Yo creo que el siguiente camino Es ir hacia la biblioteca Y ver si está Hammer Pero yo creo que cuando Llega contra Hammer Ya no va a ser necesario Ni siquiera comprarle nada En la tienda Porque o sea Voy a tener tanto dinero Bueno perdón dinero No Voy a tener tantas armas Tan buenas Que ni siquiera es rentable Grindearlos O matarlos Para obtener sus almas O sea No tiene ningún sentido Que hacer eso O sea Se están regalando todo Para que te lo pases Completamente de grapa Sin batallar Porque te están regalando Todo Todos los elementos Todos los objetos Que te dan Es completamente fácil De obtener todo Y está mal hecho En ese aspecto Si quieres dar un concepto De brutaldenia Difícil un poquito Es modificar un poquito El daño de los enemigos Para que tengan otro tipo de ataque O directamente spamear Pero que no tenga cierto tipo de armas Tal vez el level up También podría afectar mucho Pero te estás quejando Que el otro juego No tenía level up Si es cierto No tenía level up Pero Se nota un montón Cuando algo está Se hace Para intentar Emular cierta dificultad Pero ni siquiera Está bien Profundizado ¿Me entienden? O sea No profundizó En lo que estoy intentando hacer yo Ya se abrió la barrera Ya no tenemos la barrera ahí Justamente Creo que la barrera De la torre del reloj Yo creo que tampoco ha de estar yo Ha de estar directamente Para obtener ya el Para matar al jefe Y conseguir su habilidad Esta del Oh no es el nombre Matar al jefe No creo que se llama Graham Si le damos a Graham Ah no pero no saltaría El Black Panther Porque sería una muerte normal Aquí por ejemplo Poner una de estas De Harpy está bien Pero ¿Qué enemigo tempramente Te puede poner una dificultad en sí? Que todavía te matan A la O sea Tienes que matar a la muerte Y para cuando llegues con la muerte Yo creo que ya está súper fuerte Y también la cantidad de enemigos O sea Vas muy fuerte Comparado con otros enemigos Ok El spam aquí De 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 Es que no sé Aquí hay muy poco Spawn De 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 estas Chotas Muy muy poco Spawn Spawn Muy poquito Es muy muy insignificante El spawn El spawn rate Que te ponen aquí De las De las viejas Chotas Tal vez yendo al coliseo Se ponga más difícil Así que vamos a intentar Un viajecito al coliseo A ver si hay algo distinto Que lo dudo Pero bueno Un viajecito No viene mal Para nadie Ni para ti Ni para mal Hay un montón de enemigos Fuertes aquí ¿Qué haces? Caminar hacia allá Mira cuando te regalan Puntos de experiencia O sea También los enemigos También colocados De una manera tan fuerte Este Dar un montón de experiencia También la experiencia Darían restarle A los enemigos Por ejemplo Si yo hubiera puesto A los jefes Que yo te haría Que la primera Estén en un drop Bueno una cantidad de experiencia Pero trataría de parcharlo Para que muchos sigan dando Más experiencia Pero aún así Es muy difícil Porque tendrás que generar Un script Y un enemigo nuevo Que no puedes colocar En el juego Porque tienes cierta cantidad De enemigos A menos que quites Del juego ciertos enemigos Que es otra Hay una armadura nueva Que está muy bonita La quiero Aunque sea la armadura de juego Y se nota que es la armadura de juego Pero va a ser Black Armor O algo producido Va a ser un hombre Estrafalario Y va a ser la misma armadura De porquería Me van a matar Si sigo aquí Haciendo el hit Es distinto Es distinto al área Creo No es la misma Vi más profundidad En la altura Pero no es exactamente lo mismo Estamos aquí con el Buer Que también nos permite subir Pero bueno El Buer Este como se llama Gorgon Estamos con el Gorgon Pero no te va a dejar avanzar El Coliseo Es que Ya matando a la muerte Que te quedan enemigos fuertes Valore Pero Valore también Es un paseo por el parque Que es bastante tonto Aquí te cambiaron los enemigos Para que no puedas conseguir No puedas subir Aunque creo que si Podría funcionar El glitch Abajo Creo Tenemos una armadura nueva Que es el La Copper Plague Es peor armadura ¿Por qué? ¿Habré hecho bien el juego? ¿La aventura del juego? ¿Correctamente? ¿O habré hecho lo que me sale De los cojones? Pero estoy jugando Como el juego te pide No estoy haciendo nada ilegal Estoy jugando como el juego Te lo pide A ver, ven acá Papi A ver si podemos hacer El glitch tú y yo Que lo doy bastante Porque a partir de acá No voy a poder pasar Hacia la derecha Que no voy a dejar Así No, pero hay como Un muro invisible Que no te deja Hacer el backdashing Hacia allá Último intento Antes de que me mate Porque me va a matar Si sigo haciendo Esa es tontería A ver, es acá No Tendría que meter Muy, muy bien A la pared Y bueno Aquí No alcanzo Es que es súper Exacto No Me saca el muro Me está Me está referiendo El muro No puedo Y A ver Si llego Al punto guardado Para Está muy lejos Está en el punto guardado Lo más Aquí está Repleto De enemigos Y no van a Para avanzar Rápido Como yo deseo Me van a seguir Respameando Hasta que me muera ¿Verdad? Si Ay no Que se van con los frames Se vuelven mis frames Cada de pene Yo por ejemplo Aquí hubiera sido difícil Colocar slimes Porque los slimes Aguantan más vida Y eso Hace El combate Más interesante A cierto punto Yo creo que Estaría mejor Poner un par de slimes Aquí Estaría interesante E inteligentemente pensado Pero Pues se le pasó Al creador No pasa nada Pero es Llamativo Como lo hicieron Pero bueno chicos Voy a dejar el piso Para aquí Ya sé Si te gustó el video Apoyarme con un rico Y si con un lento like Suscríbete A mi canal Suscríbete Dale click A la campana Para que te lleguen Notificaciones Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción De salud en directo Chicos Y nada más Les salen peor Que tengan este día Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto A mucho gusto Los números de canal Que son los siguientes Se me olvidan Perdón Chicos Hasta pronto Los números de canal Gracias por ver el video.